Hola, Fichesco Spar, el autor del libro Jugar con el corazón. Bueno, ahora estoy trabajando de profesor en el INEF de Barcelona y también la principal ocupación que tengo son dar conferencias y también tengo un mini negocio online para entrenadores, una web que se llama AcademiaDeEntrenadores.com La gente dice que cuando viene una conferencia se siente inspirada, por esto normalmente en mis correos electrónicos firmo inspirador, o sea que no es una ocupación muy estándar, pero es el feedback que me da la gente. Después de escuchar la conferencia todo el mundo dice tengo más ganas de hacer las cosas y estoy motivado para hacerlas. Pensamos que entre la motivación y la acción falta una emoción todavía, porque hay mucha gente que está motivada pero no hace las cosas, creo que tenemos que aprender a generar entusiasmo. Una de las maneras de conseguir entusiasmo es a través de cómo formulamos los objetivos. Si deseamos objetivos intrépidos, atrevidos y grandes, eso mismo nos pone en marcha a las 5 de la mañana. No hay manera más rápida de generar entusiasmo que es moviéndote. Así que si tienes unos buenos objetivos, por poco que empieces a moverte hacia ellos, vas a sentir entusiasmo y motivación al instante. Así que cuando tengas que plantear tu objetivo y dudes entre uno grande y uno pequeño, no dudes. Pon el grande, divídelo en pequeños pasos, de manera que el primero está al alcance, pero sueña siempre con objetivos grandes. Cuando te pones un objetivo tan grande, seguramente a medio camino vas a encontrar un montón de obstáculos, es normal. Los obstáculos es la manera que tiene tu objetivo de hablarte. Cuando los objetivos no se persiguen solamente, sino que se atraen por la persona en que nos vamos convirtiendo durante el camino. Así que cuando veas un obstáculo, es la manera que tiene tu objetivo de decirte oye, todavía no me mereces. Resuelve el problema y me merecerás. Cada vez que tengamos un obstáculo, que tengamos un problema, en lugar de quejarnos, demos gracias. No es cuestión de pedir que sean más fáciles las cosas, es cuestión de exigirnos a nosotros de ser mejores cada vez. Así que cada vez que hay un problema, a rebatirlo, creciendo. Es lo mismo. A mí, de hecho, me gusta, como he dicho antes, inspirar. Entonces, un vehículo es el libro para que mucha gente pueda acceder a ello. Otro, mucho más divertido, seguramente, por forma de ser, son las conferencias. Y otra manera que tengo también son las apariciones que tengo en RACU, Cataluña Radio, TV3, que también es una forma de llegar a mucha gente desde un punto concreto. Pensar en nosotros. La crisis sí existe, no voy a decir que no hay crisis, pero la crisis parece que es un globo, un globo está en las noticias. Pero lo que puede hacer cada uno es lo que nos va a sacar de la crisis. Es cierto que venimos de unos años de una gran bonanza económica, pero parece que la gente está esperando que venga un helicóptero y lo rescate de donde está y lo ponga en esos años pasados del mundo y la vida va hacia adelante. Eso no va a volver. Va a volver solamente si somos capaces nosotros de empezar a crear algo nuevo y ponerlo nosotros en marcha. Entonces no esperemos que nadie nos saque de la crisis, tenemos que participar nosotros de nuestro propio rescate. Así que en cuanto antes empecemos, antes podremos salir. Gracias. Gracias. Gracias.